Este fue el ambiente que se percibió este lunes en la Municipalidad de Pérez Celedón. Los contribuyentes hacían fila para la atención tributaria y la misma hasta casi cubría la mitad de la cuadra. En la parte interna también había muchas personas. La razón principal porque según la ley este 9 de enero vencía el tiempo para presentar las declaraciones de patentes. Sí, para pagar una patente y una taquería. ¿Y por qué se esperó hasta hoy para venir? Bueno, seguramente que los tecos siempre dejamos las cosas para de último y ya hoy es el último día, entonces hay que correr. ¿Se encontró bastante fila hoy acá? Sí, muchísima gente está haciendo los mismos trámites para pago de patentes. Bueno, porque la Municipalidad estaba cerrada y hasta hoy tenemos tiempo para hacer la declaración de las patentes, entonces hoy vine a hacerla. Sí, había mucha gente, pero ya casi vamos a pasar. ¿Desde qué hora se está acá? Es de las 7 y media. ¿Bastante tiempo entonces? Más o menos, sí. ¿Y por qué no hacer el trámite desde el inicio mes? ¿Es un poco difícil con compras y todo eso? Sí, para el mes de diciembre fue un mes de mucho trabajo, entonces decidí esperar ahorita a enero, pero con la sorpresa que estaba cerrado hasta el 9 y ya había tiempo, entonces vinimos hoy. Porque hasta hoy vine a recoger esto, tenía que ir en el contador, entonces hasta hoy recogí esto. ¿Se encontró qué? ¿Con mucha fila aquí? No, mucha fila para irme, ya estaba en pensionado de invalidez y me encontré una fila ahí, ya me iba a ir. Pero la fila va rápido, un trámite rápido, nada más de sellarlo y ya. ¿Y por qué se esperó hasta hoy? Porque diciembre es el tiempo del comercio, digamos, está uno muy ocupado, hasta ahora hay chance de hacer los trámites. ¿Se cuesta más salir del negocio para venir a hacer esta fila? Sí, sí, pues que es la temporada alta, entonces uno está trabajando. Este es un impuesto que se cobra a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades lucrativas y productivas en el cantón. En las licencias comerciales, el monto que se cobra es a razón de dos colones por mil colones sobre las ventas brutas declaradas por los patentados, documento que debe presentarse cada año antes del 9 de enero. En cuanto a las licencias para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, son reguladas por una ley especial, la ley número 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. Los contribuyentes podían entregar esas declaraciones durante todo diciembre, pero muchos prefirieron dejar el trámite para después. Sin embargo, en la primera semana de enero el ayuntamiento estaba cerrado. La municipalidad estuvo abierta hasta el 30 de diciembre para atender lo que fue la atención al cliente, estuvo abierta hasta el 30 de diciembre, estuvo cerrado solamente del 2 al 6 y sí, como todo tico, dejamos las cosas siempre para el final. Tenemos desde el 1 de diciembre que se habilitó para que las declaraciones de patentes puedan ser presentadas. En el CIAT se habilitaron dos personas para que atiendan estas declaraciones, pero las personas no llegan. Entonces, desde el 1 al 30, las personas no atienden el llamado y hoy, precisamente antes de las 7 de la mañana, ya la fila estaba muy grande. En el Centro de Atención Tributaria atenderán toda esta semana los patentados para que las presenten y no recibirán multa, sino a partir del próximo lunes. Precisamente, como se cerró del 2 al 6 de enero, entonces vamos a darle esta semana también, porque ya hoy es 9, entonces hoy tendrían ya, digamos, mañana tendrían que cancelar la multa. Entonces, al estar cerrado del 2 al 6, vamos a darle a partir del 9 hasta ahora el viernes, que es este plazo por haber estado cerrado esta primera semana de enero. O sea, en estos días no se va a cobrar ninguna multa ni ninguna sanción. No, ninguna multa, no hay sanciones, sino ya a partir de hoy en 8 ya empieza a regir la multa. Casi 4 mil contribuyentes pagan el impuesto de patentes. Gracias.